Se cerraron los carriles centrales sobre la vía Atlixcayor en ambos sentidos, así como las laterales. Esto debido a que se empezaron a hacer la demolición y desmontaje de las traves de los puentes laterales del periférico ecológico, donde se ubicarán las gasas del nuevo distribuidor vial. En una primera etapa se demolió los puentes laterales del periférico, que va en sentido de Volkswagen a Valsequillo, que ya se terminó, y está por terminarse el segundo puente donde se está trabajando. Debido a esto, en el cierre de la zona de Atlixcayor se mantendrá este nuevo aviso, por lo que pedimos a la población y comprensión y colaboración. Las personas que circulan sobre vía Atlixcayor en ambos sentidos, tanto dirección Atlixco como dirección a Puebla, podrán hacerlo en un circuito alterno que implica venir sobre la vía Atlixcayor, subir a periférico y utilizar los retornos hacia Atlixcayor y descender nuevamente hacia esta vía para continuar con el trayecto. Son dos circuitos. El primero, que habla de vía Atlixcayor con dirección a Atlixco. Las personas que circulen sobre la vía Atlixcayor con dirección a Atlixco deberán rodear la zona de la obra incorporándose a la lateral del periférico con dirección a Volkswagen y luego retomar el retorno hacia la vía Atlixcayor para descender e incorporarse nuevamente vía Atlixcayor. Y ahí se van a encontrar una nueva gasa que se hizo en días pasados para las gentes que bajan de periférico y van hacia la ciudad de Puebla, cruzan hacia la zona de Puebla y ingresan al retorno de periférico hacia la vista. El transporte de carga, bajando de periférico, se va al deprimido y toma para el siglo XXI y los habitantes de la zona de Lomas, Sonata, Cascata, se van sobre la lateral y les queda la gasa del retorno de Chedrawi Selecto, así como la lateral del semáforo para irse sobre la autopista Atlixcayor y posteriormente la caseta. Las personas que circulan sobre vía Atlixcayor con dirección a Puebla deberán rodear la zona de obra, incorporándose a la lateral del periférico ecológico con dirección a Valsequillo y luego utilizar el retorno hacia la Atlixcayor para descender e incorporarse nuevamente a vía Atlixcayor. Quienes salgan del pórtico secundario de la vista, así como de Lomas de Angelópolis I y II, deberán circular sobre el carril lateral extremo, derecho del periférico ecológico, extremando precauciones y a baja velocidad. Este paso es únicamente de tránsito local y de residentes, por lo que exhortamos a la población en general a no utilizar este puente y así evitar su saturación. Tenemos un video, señor gobernador, actualizado, no sé si se pudiera presentar. Alejandro. Amén.